Bueno, dieron un evento violento que se ha suscitado al interior de un inmueble, se pudo verificar la situación, si hay una persona de sexo masculino, al momento se encuentra el señor fiscal con las unidades investigativas para recabar información. No se ha ingresado porque ahí están ya las entidades pertinentes para poder evacuar cualquier diligencia pertinente a realizar en este evento violento. ¿Cuántas personas estaban dentro? Bueno, ahí están los familiares, pero no indican mayor situación, por eso están ahorita el eje investigativo pertinente para poder recabar información, levantar indicios y direccionar la línea de investigación para dar con el paradero del posible causante, que al parecer debe ser al inconocido, ya que no se ve violencia en las seguridades de nada. ¿Pero es con arma de fuego que sea...? Aparentemente con un arma de fuego. ¿Indicios? ¿Tienen indicios de dentro? Se encuentra el momento levantando en el punto, posiblemente me ve. Deben dar a conocer en unos minutos más al señor fiscal con las personas de Dinased que están al interior. ¿Y ahí se va a realizar el levantamiento del cadáver? Se va a realizar el levantamiento del cadáver al momento de la persona que se puede indicar de sexo masculino. ¿En Manta? ¿Usted ha estado también en Manta? ¿Cómo ha estado la situación allá? Bueno, no hemos tenido... Hubo un evento que hubo unos heridos, al momento están todos fuera de riesgo. Sí debemos indicar que no se han dado eventos que han vulnerado la humanidad de las personas hasta el momento. Se encuentran realizando los operativos en cada uno de los circuitos con el fin de mantener y reducir la incidencia delictual, debiendo también recabar que dentro de lo que fue el feriado se han podido reforzar operativos dentro de lo que eran algunos circuitos, teniendo algunos eventos positivos dentro de los resultados que darán a conocer en el distrito. ¿Sobre este hecho ustedes están tras la boca de los... Al momento van a realizar las acciones pertinentes para que con los equipos investigativos, más la colaboración de la PJ, tratar de dar con el paradero del causante. ¡Suscríbete al canal!